El 28 de julio en Níger hubo un golpe de Estado. Militares irrumpieron en Palacio Presidencial y tomaron el poder. De inmediato la comunidad política occidental se alarmó y eso no es producto de la coincidencia. Níger es un territorio con muchísimos recursos que por décadas se han explotado. En este caos y destituciones, Estados Unidos envió una representante que no fue bien recibida. A Newland, dos de los jefes militares le cerraron la puerta y no quisieron atenderla. En este marco tuvieron lugar las últimas declaraciones del vocero del Departamento de Estado de Washington, quien entre otras cuestiones admitió lo que nadie quería escuchar, pero todos sabíamos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Amigos de Prensa Alternativa, Estados Unidos reconoció públicamente que entrenó a algunos de los líderes de la Junta Militar que irrumpió en Níger. Sí, hemos escuchado bien. En una conferencia colmada de periodistas, Pat Ryder, actual vocero del Departamento de Estado, admitió que varios militares fueron disciplinados por sus tropas. La información fue otorgada cuando, en medio de las preguntas, un periodista detalló que durante los últimos dos años el ejército ha participado en Flintlock. A partir de esa iniciativa, el reportero consultó si el Pentágono tenía algún conocimiento acerca de si los líderes de la Junta Militar podrían haber recibido entrenamiento estadounidense en el pasado. Ya sea en los propios Flintlock o en otro ejercicio. Frente a esta incógnita, Ryder respondió que sí. De hecho, explicó que ellos saben que varios soldados de Níger, asociados con los eventos recientes, han recibido entrenamientos de sus tropas. Aún así, remarcó el vocero, No existe correlación entre la formación que recibieron y sus actividades. En esa línea, subrayó que cualquier capacitación que ellos brindan, ya sea a través de la Universidad de Defensa Nacional u otros ejercicios, siempre se adhieren a los principios de gobernabilidad democrática. Pero también a una mirada que contemple un Estado de derecho en las relaciones entre militares y civiles. Seguido a ello, el general expresó que desde el punto de vista de Estados Unidos, continuarán enfocándose en una solución diplomática. Ello no quiere decir que retiran sus fuerzas del territorio. Mientras tanto, sentenció el representante, nuestras fuerzas permanecen sin cambios en la postura. En relación a las bases ahí posicionadas, manifestó que en estos momentos están cooperando con los funcionarios de Niger para mantener todos los servicios en funcionamiento. La Casa Blanca afirma en su discurso que Niger ha logrado obtener una democracia ganada con mucho esfuerzo y, por lo tanto, su objetivo es continuar enfocados en trabajar hacia ese fin nuevamente. Cuando tengamos más para ofrecer, declaró convencido el portavoz del departamento, lo haremos mientras tanto, continuarán monitoreando todo el escenario. Los periodistas insistieron en consultar qué rol iba a tomar el ejército, pero Roger solo atinó a responder que las tropas de su país, a través del Comando de África de los Estados Unidos, mantienen una variedad de relaciones en todo el continente y que cuando se trata de Niger, su enfoque en estos momentos solo será el de trabajar sobre la diplomacia. Allígados oyentes, hace un momento mencionamos a los ejercicios de Flynn Look. Para entender de qué se tratan, nos gustaría agregar que estos entrenamientos se iniciaron en el año 2005. Oficialmente, se gastaron para proporcionar apoyo antiterrorista a los estados de África Occidental. Dos años después, se inauguró el Mando para África de Estados Unidos. Este ente es conocido popularmente con las siglas de AFRICON. AFRICON es un mando combatiente unificado del Departamento de Defensa de la Potencia del Norte. La imagen que estamos viendo es la de su web oficial. Lo que hizo AFRICON es incorporar a Washington al núcleo de las Fuerzas Armadas de 52 países de todo el continente. En un artículo redactado por el periodista Keith Clarenberg, y puesto en circulación por la agencia Al-Mayadin, se detalla explícitamente que no es coincidencia que el ritmo y el volumen de los golpes de Estado en África aumentaron exponencialmente durante el mismo periodo. Antes de situarnos en ese eje, el periodista menciona dos factores muy importantes en este contexto. El primero es que la preocupación de Occidente con respecto a Níger se potenció cuando Yevane Prigoshin, líder del ejército privado más polémico de Rusia, clasificó al golpe como un triunfo. Concretamente, sus palabras fueron Lo que ha ocurrido en Níger no es otra cosa que la lucha del pueblo nigeriano con sus colonizadores, que intentan imponer sus reglas de vida y sus condiciones y mantenerlos en el estado en que se encontraba África hace cientos de años. El segundo factor que describe Clarenberg es que la visión anti-occidental por parte de la Junta de Níger es sin duda aún más amarga para Estados Unidos, porque personas dentro de la gestión militar, la misma que se autodenomina Consejo Nacional para la Salvaguarda del País, han recibido entrenamiento militar de élite cortesía de Washington en los últimos años. Es decir, además de reforzar la idea que el mismo portavoz afirmó, aquí se añade que lo agrio para el Pentágono es que ellos mismos entrenaron al propio Moussa Salou Barmou, el general de brigada jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Niaméi y figura clave del golpe, hace tan solo dos años. Hablaba con orgullo de su vínculo con Washington. De hecho, para profundizar más aún el artículo de Al-Mayadeen, expone categóricamente que en el mes de junio, Barmou se reunió personalmente con el teniente general Jonathan Braga, militar que al día de la fecha se desempeña como jefe del mando de operaciones especiales del ejército estadounidense. Posterior a ese encuentro, en la base aérea 201, detallaron que hablaron de política y tácticas antiviolentas en toda la región. Un mes después, el golpe irrumpió. En esta instancia, se menciona un dato que no podemos obviar, porque clarifica lo que el portavoz americano adelantó. Compañeros y compañeras del canal, Barmou se formó en Fort Benning, en Georgia. Además, obtuvo aprendizajes en la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Según publicaciones de Wikileaks, parte de esas instrucciones tuvieron lugar bajo las órdenes del ejercicio Flintlock. Todo siempre termina en estos términos. Para Clarenberg, se ha demostrado fehacientemente que el entrenamiento militar de Washington en África resulta contraproducente. El autor señala que esa hipótesis inicia en el año 2008, cuando el capitán Moussa Dadis Cámara, graduado en Flintlock, se hizo con el poder de Guinea. Aunque solo dirigió el país durante 12 meses, su gobierno se caracterizó por una violencia brutal. En septiembre del 2009, Cámara envió a la Guardia Presidencial guineana para reprimir las protestas de una manera tortuosa. Tres años después, describe el periodista, el capitán Amadou Sanogo, entrenado también por Estados Unidos en seis ocasiones distintas, lideró un golpe de Estado en Mali. En aquel momento, Francia intervino. Posterior a ello, el general norteamericano Carter Cám, jefe de ese momento en Fritgun, admitió fallos propios. ¿Cómo? Declarando textualmente. Centramos nuestro entrenamiento en cuestiones tácticas o técnicas. Cuando uno se pone el uniforme de su nación, acepta la responsabilidad de defender y proteger a esa nación, de agatar la autoridad civil legítima que se ha establecido, de comportarse de acuerdo con el Estado de Derecho. No lo hicimos en el grado necesario. Estos factores, desde la visión del especialista, contribuyen al historial de golpes de Estado en África. Cabe destacar que el artículo resalta que algunos consideran que esto no es así. Frente a ello, el experto cita un estudio del año 2017, llevado a cabo por Journal of Peace Research. Esta investigación arrojó que los esfuerzos de entrenamiento militar en el extranjero de Washington, aproximadamente duplicaban el riesgo de golpes militares en los Estados receptores. Con datos relevados de 189 países, entre el año 1970 y 2009, se descubrió que dos tercios de los golpes de Estado exitosos durante este periodo en todo el mundo fueron ejecutados por beneficiarios del entrenamiento militar estadounidense. Los científicos atribuyen estas respuestas a que los programas de entrenamiento aumentan el poder militar en comparación a los gobiernos receptores. Ahora bien, el caso particular de Níjar demuestra que aunque el poderío del Pentágono sigue existiendo, el riesgo de represalias es mucho. Militares formados por Estados Unidos que dan vuelta a la situación en cuanto pueden hacerlo. Mientras eso sucede, la simpatía por la Federación Rusa se hace presente. Entonces, algunos atribuyen el panorama a una rebeldía contrahegemónica, otros a una descolonización urgente y otros tantos a todo ese combo complementado a una formación militar que no salió como la Casa Blanca esperaba. ¿Usted? Sí, ¿Usted? ¿Qué opina al respecto? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Encontrar. Encontrar. Sous-titrage ST' 501